¡Lucha Libre! En juego, luchador que quede en mano a mano y se ha rendido a cuenta de tres O con una llave es quien va a ser despejado de esa incógnita y su rostro saldrá a la luz Ahora sí que esta contienda va a ser bastante interesante Por un lado, Estrella Celestial, al igual que Pantera de Occidente Y Rey Titán en contra de los chicos Maravillas Esta noche aquí en la arena GDL Cuando vemos como ya este chico Maravilla lo proyectan allá en contra del sillerío Producto de esta cargada de bombero y lo continúan por ahí raqueteando a la distancia Acaso a ver que es el mismo Dracos Cuando ya lo llevan allá en la zona de los chicles, chocolates, paletas y bolis Me lo traen con Toño, Pepita y Flor Lo están bajando estos chicos Maravilla Siendo bastante castigados esta noche en milica aquí en la GDL Así es, muy buen Tony Cuando vemos como Pantera de Occidente saca Ahora sí que uno de los chicos Maravilla Y allá en las cuerdas se están castigando Ahora sí que haciéndole columpito, paseando a ese muchacho Divirtiéndose un poco ahora sí que Estrella Celestial Igual que Rey Titán y Pantera de Occidente Mostrando una rudeza esta noche de manera perfecta Están muy concordados, están muy acoplados esta noche Y los chicos Maravilla pues tienen un gran reto en contra Ya que pues prácticamente tienen un gran rival Como es Pantera de Occidente Que hasta el momento yo me atrevo a decir Que es quien tiene la mayor trayectoria en este circuito Como bien comentas, mismo Pantera de Occidente Impactando ese lazo al cuello Y llevando a este muchacho Vaya patadas le impactan Estás por detrás Lo llevan debajo del cuadrilátero Y ya viene su compañero El que fungía anteriormente como ave de fuego Siendo por ahí castigado Con esa patada Pantera de Occidente Demostrando una rudeza Que ya lo está caracterizando Hace un ratito lo comentaba Slick Y viene Rey que está por ahí Dando tremendas patadas En contra de la humanidad Estrella Celestial con ese lazo al cuello Y Pantera de Occidente Impactando ese lazo al cuello Con toda la humanidad Dejándole malas condiciones Y por ahí uno de los chicos Maravilla Pidiendo que solamente sea uno Así es mi buen Tony Ahora sí que pidiendo que sea uno Sin embargo ellos son tres como lobos En Cacerío Están ahora sí que acechando a su presa Están muy atentos a cualquier acción Que pueden llevar a cargo Y sin embargo con las cuerdas Ya lo están acomodando En Pantera de Occidente Para proyectar prácticamente Estrella Celestial Ahora sí que de a caballo Castigarle el abdomen Dejarlo ahora sí que a su merced De rodillas Con ese castigo en el cráneo Pues ahora sí que dejarlo mareadito Muy buen Tony Así es este mismo Dracus Llevándose por ahí El azotón por parte de Pantera de Occidente Y Estrella Celestial Desde la tercera por ahí Ya en el aire Tomando impulso Y yendo con este giro hacia adelante El corteo por parte del árabe Dos, tres, 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 tres Finalmente estos gladiadores Acabando con uno de sus rivales Por ahí a la espera de este muchacho Viene, se hace presente Pide que solamente sea uno Todos le ofrecen la mano La confunden Tremenda patada Me lo bajan Lo sorprenden Y allá va por ahí A trabajar en conjunto Trabajo en equipo Lo llevan con esta desnucadora Lo dejan en malas condiciones Castigándole por ahí En extremidades inferiores El castigo que dice Se rinde El árabe muy atento Dice que no se rinde Se rindió Se fue Se fue Se llevan esta caída Rey Titán Estrella Celestial Y Pantera de Occidente Para sus arcas Así es mi buen Tony Se llevan esta primera caída Recordarles que esta cortina Es a dos de tres caídas Ahora sí que La primera caída Con la confusión El camino de Dani Mi buen Tony Estrella Celestial Rey Titán Y Pantera de Occidente Se están llevando la primera Hacia su bando Hacia la batuta Ahora sí que el agua Remó a su favor Y pues los chicos maravillos Hasta el momento No se han visto reaccionar Justo cuando estaban ingresando Haciendo su presentación Pues fueron Ahora sí que abaratados Apañados Dijeras mi buen Tony A base de soplamoncos Por parte de estos tres Estos tres experimentados Del ring Así es Como lo comentas Y ahí en la estrella Celestial Y lo trae en salsa Lo trae en fa Me lo sorprende Le da candela Rey Titán Por ahí en estilo De bombero Buscando proyectarlo En contra De la primera fila A este Integrante De los chicos maravillas Y Pantera de Occidente Con su rival Y Estrella Celestial Allá En el área De los aperitivos De los chicles Estrella Celestial Se está dando Grasa Leak Abusando De estos chicos maravillas Pero en cualquier momento Estos chicos maravillas Pueden dar la sorpresa Pero Siendo que en esto No les veo Como por donde Así es mi buen Tony No se les veo Como por donde Ahora si que Rey Titán Estrella Celestial Y el Ahora si que experimentado Pantera de Occidente Empiezan a pasear Por toda la arena GDL Como vemos Pantera de Occidente Como le impacta Ahí en el esquinero En el centro del ring Ahora si que tiene La buena buena Dracón Rey Titán Y pues igual Estrella Celestial Ahora si que Paseando con Dragos Por toda Por toda la arena GDL Y ahora si que Reclamándole Al respetable Que guarden Un poco de silencio Mi Tony Estos tres Vienen más Rodos esta noche Lo cual Por mi mente Sucede o pasa Que pasará La próxima semana Que cada quien Tendrá que remar Para su propio beneficio Para su propia Así que campaña Porque pues ahí No debe de haber Equipos Mi Tony Ahí tu tapa Está de por medio Así es Como bien lo comentas Esa lucha Una lucha Que suena Que suena Para ser Una lucha De antología Donde seguramente Tenemos una Alguna Alguna Una etapa Va a ser destapada Así es Una máscara Va a ser Esa noche Despojada Alguno de estos Gladiadores Y el día de hoy Como bien lo comentas Les vemos Como hasta ellos Ya se quieren Por ahí lastimar Estrella celestial Pidiéndole A este mismo Que sea Que sea Bueno con él Que le de la mano Infantura de Occidente Le tremendo Patadón Le impacta En zonas blandas Así es Mi buen Tony Ahora si Que en zonas blandas Lo mandan a las cuerdas Ahora si Que brinquete Colazo Lo derriban Ahora si Que esos jóvenes Maravillas Chicos Maravilla Pues les están dando Con todo Absolutamente Con todo Mi buen Tony Vemos como están Muy bien coordinados Tanto Pantera de Occidente Estrella celestial Y Rey Titán Que los chicos Maravilla A pesar de cuando Derrotaron Tener Ahora si Que un gran resultado Pues no se les ve Por donde Estos jóvenes Están muy acoplados Están muy a la merced Pues ahora si Que llevar a cabo Su trabajo Y pues ahora si Que llevarse La segunda liga Así es Tratando de intimidarlos Como si eso pudiera Surgir efecto En la siguiente lucha En la lucha Por ahí De apuesta Cuando vemos Como ya le están Imprimiendo Presión a las muñecas Estrella celestial Y Pantera de Occidente Y Pantera de Occidente Haciendo por ahí Esa sociedad Tremendo impacto De Pantera de Occidente Con ese lazo Con ese lazo al cuello Y allá va Estrella celestial Impactando esas estacas En contra de la humanidad Del mismo Dragon Que ya está por ahí Siendo castigado Lo quieren rendir Mientras su compañero Muy atento Muy a tiempo Para romper el castigo Pero en calor El mismo Estrella celestial Me lo regresa Milik Muy atentos Muy rudos No les dan chance Ni de respirar A estos chicos Maravilla Así es mi buen Tony Como yo te mencionaba Vienen muy rudos Sin embargo Dragon Sale escabullido Ahora sí que para castigar Por equivocación A Pantera de Occidente Con esos enganches A cara de la merced Así que hago a su favor Sin embargo Vemos como Dracos Y Dragos Trepan ya en el esquinero Y con esos enganches Los sacan Y atención Que cuando los deslicen Mantequillas salen Y los empiezan a abaratar Mi buen Tony Ahora sí que no es lo duro Sino lo tupido Así es Vemos tremenda patada Recibe Pantera de Occidente Que ya le están bajando Lo bravito A punta de patadas Mientras vemos como El mismo Dracos Lleva a Rey Titán Por aquí En contra del público Y ya se están trayendo A Estrella celestial De bajada Rey Titán A punto de ser impactada En contra de la primera fila Y Estrella celestial Por ahí en el duelo De raquetazos Con el que fuera Ave de suelo Que está entrando Ahora sí A lo bueno Le está entrando A la siguiente categoría Y no se achica Ante este muchacho Que pudiera perder La capucha En la siguiente semana Así es mi buen Tony Ahora sí que Tu pronóstico Ya está siendo lanzado Pudiera perder la capucha Ya que Ahora sí que A simple vista Uno podría irse Por la estatura Pero ahora sí que Bien dicen Que no existe rival Chico Todo puede suceder La próxima semana En esa lucha Super estelar En Jaula Donde un rostro Se da la luz Ahora sí que Esperemos Que estos jóvenes Den el todo Por el todo Porque vuelvo a repetir Un momento En esa contienda Quien tiene la ventaja Es Pantera de Occidente Por ya haber estado En jaulas de apuestas Así es Como lo comentas El mismo Por ahí Traigo Tumbando Sacando del ring El mismo Perdón Corrico Dracus Por ahí Sacando del ring Al mismo Rey Titán Llevándolo por ahí Con todo El mismo Dracus Por ahí Sacando Queriendo por ahí Corregir Al mismo Réferi Lo quiere confundir Y ya viene Rey Titán Por aquí Cerca del pacto De C.L. Conce Quejándose De las decisiones Del Réferi Así es Muy buen Tony Tenemos cerca De la mujer Ahora sí que Ya lo escuchamos Viene un poco Molesto Está diciendo Que se le ayude Cómo se le va a ayudar A este muchacho Si cuando estaba Haciendo de las suyas Viene que no decía Nada No estaba gozando Lo estaba disfrutando Y eso que no era Sus 15 años Así es Y ahora ya lo vemos Por aquí Padeciendo Doliéndose Llorando Quejándose Cuando Él fue Que inició Las marrullerías Y vienen estos chicos Maravilla Por aquí Impactando Al mismo Rey Titán 3 por 1 Aprovechando la promoción Estos lazos al cuello Por parte De los chicos Maravilla Patada De 3 3 Patada De 3 Un trío De 3 Así es Así es Mi buen Tony Ahora sí Que un gran trío Los chicos Maravillas Están luciendo El agua Está remando En contracorriente Que en hace unos momentos Gozaban Disfrutaban De sus marrullerías Como tú ya mencionas Se bufaban Y ahora sí Que les regresan La vara Con la que fueron Medidos Y ya no les gustan Estos muchachos Sin embargo Mi buen Tony Tú hablabas De promociones Para promociones En el asal Una comida excelente Deliciosa Calientita Vemos que hay Canadian Destroyer Ahora sí Que con los vasos Ahora sí Canadian Destroyer Bien aplicado Mi buen Tony Vemos como ya Dracón Está trepando Al esquinero Para ver Qué es lo que va a hacer Ahora sí Que mortal Hacia enfrente Y viene la cuenta De 1 Viene la cuenta De 2 Viene la cuenta De 3 Mi buen Tony Las acciones Emparejan Una querida Para cada banda Así es Como lo comenta Lick Estos chicos Maravilla Ya lograron Emparejar La balanza A cuenta De trabajo De vuelos De castigos Demostrando Que traen Mucho empuje Ave de fuego Dracón Y Dracus Bastante Contentos Esta noche Y por ahí Muy apoyados Por parte De la GDL Mientras vemos A Pantera De Occidente Y a la misma Estrella Celestial Queriendo Se dan Un respiro Bastante Afectados Quedaron Hace un momento Es que Estos chicos Maravilla Por ahí Les dieron Con todo Y amenazando Al árabe Lo quieren Bajar Esquiva El árabe Pide respeto Pero es que También abusó Abusó Lick Así es mi buen Tony Nada más Que no me lo maltraten Que el árabe Prácticamente Va llegando allá De las Naciones Unidas Llega allá De Arabia Saudita Viene de los Emiratos árabes Este árabe Tan famoso Tan reconocido Para que los chicos Maravilla Ya me lo quieran Ayugar Antes del aniversario Que se esperen Prácticamente Ya estamos a nada Ahora si que mi buen Tony Estos muchachos Traen hambre Traen sed De cobrarse Compromiso No le quieren dar La mano Pantera de Occidente También la ofrece Se están confundiendo Estrella Celestial Sass por detrás Sorprendiéndonos A Dracon Milik Que está pasando El árabe De accidente Ahora si que con esas Tijeras Mandar a volar Al mismo Pantera de Occidente Y ahora si Quedar en mano A mano Con Estrella Celestial Que atención El buen Tony Con ese giro Y enganches Logra sacarlo Y ahora si que Solamente Queda en amenaza Por parte De buen De la tona Bien lo comentas Por ahí nada más Por ahí amenazando Luciéndose Mientras Rey Titán Por ahí A intentar Este Hacerle frente Y ave de fuego Bastante entrado La gente Lo está apoyando Y Rey Titán No lo puede creer Si solamente Es un muchachito Así es Mi buen Tony Un muchachito Que prácticamente La próxima semana Se pudiera consagrar Ahora si que En un grande Del consagrado Ring de la arena GBL Por que no Ganando una Incógnita De Algunas de sus contrincantes Quienes van a estar Participando En esa jaula Ahora si que Una jaula Llena de sorpresas Sorpresas Nos va a traer GDL Prácticamente Seis días Primera y segunda fila Ya están agotadas Mi buen Tony Todavía están a tiempo De ese Magno evento Que se viene Prácticamente En seis días Aquí en la arena GDL Sebastián Allende Número 71 Ahora si que Prácticamente Muy fácil de llegar Si no ubica La arena Todas las 56 Hasta llegar A Javier Mina O por que no Si vienes en el tren Mi buen Tony La estación Sebastián Allende Justamente Ahí es Como bien lo comento Ahí están Los demográficos Para que puedan Dar aquí Con la arena GDL Pero como ya Vemos en este momento El mismo Dragos Por ahí Castigando A Rey Titán Lo llevan Con este enganche Lo preparan Y viene con este saque De bandera Y aprovecha Para meterse Con el público Y este baile De este muchacho Andrés Sorprendido Por parte integrante De los chicos Maravilla Le tremendo Raquetazo Le impactan Milik Y ahora viene Con esta plancha Dejándolo En malas condiciones Y recibe Con esta patada De cabrito Y esta J-Sleep Vaya que le están dando Pero con todo Así es Mi buen Tony Sin embargo Vemos Así como Buen Dragos Amenaza Como lar Y solamente Queda en firma Ahora si Que estos jóvenes Están muy atentos A las acciones Y ahora si que Ave de fuego O el anteriormente Ave de fuego Es quien está Ya incorporándose Y ahora si que Está pidiendo Que entre su rival Prácticamente Mi buen Tony No quiero esperar No me quiero imaginar La próxima semana Que va a suceder Sin embargo Vemos como Un resbalón Una equivocación Hace que Estrella Celestial Se trompica al entrar Quien ya le está reclamando Al buen árabe A ver si le entiende Porque no creo Que entiende español Así es Vemos como Estrella Celestial Por aquí Abusando Queriendo confiarse Y recuerden que Este muchacho Se confía Puede perder Estrella Celestial Ya dándole paso A este graduador Pidiendo que la gente Lo apoye Pero el público No está con él Y ha contado Al contrario Le dedican Esta porra Estrella Celestial Vemos como Lleva con este Juego de De cuerdas De cuerdas Nuevamente el resorteo Y sin embargo Y sin embargo Ya le da el relevo Al buen Dracon En contra del Rey Titán Quien con unas patadas Lo saca del Por el látero Y amenazan con volar Hay que poner atención Mi buen Tony Que en 3, 2, 1 De esta manera Salen de manera perfecta Así es Esos lances Entre segunda y tercera Y vemos como El mismo Dracon Es por aquí Impactado Con esa desducadora Y ese castigo Ese cangrejo Por parte de Pantera De Occidente Dice que no se rinde Y impactándole Sus compañeros Tremenda patada Justo a tiempo Para romper El castigo Así es Mi buen Tony Ahora si que Para romper el castigo Quedan 2 contra 2 Dragos y Dragos En contra de Rey Titán Y Estrella Celestial Que ya empiezan Ahora si que Con esas cazadoras Empiezan a enredar Viene la cuenta de 2 Solamente 2 Mi Tony Que le paso al árabe No les entiende El español O porque su cuenta Tan lenta Que no llega Al número 3 Espero que no esté Favoreciendo Al bando contrario Que sea un referiparcial Cuando vemos como Ya el grito De si se puede A favor de los chicos Maravilla Cuando vemos como Ya llevan a Pantera De Occidente Y Compañía El conteo de 2 Solamente 2 En estas espaldas planas Rey Titán Y Estrella Celestial A punto de Surcumbir Cuando vemos como ya Lleva con estos Paules Que está pasando Los chicos Maravilla Aplicando Rudeza Por ahí Ahora el árabe Si se dio cuenta Y les levanta la mano Declarándolos Los oficiales Ganadores Pantera de Occidente Rey Titán Y Estrella Celestial Después de los paules Cometidos por los chicos Maravilla Que sorpresa Así es mi buen Tony Así es mi buen Tony Esta noche Están sacando Una actitud ruda Ahora si que prácticamente Las acciones Su mentalidad Candente Prácticamente 6 días De estar En un acuerdo Encerrado Jugándose todo Por el todo Sus tapas Contagradas Solamente en Gedelemanía 6 días Volvemos a reiterar Mi buen Tony Daría en la GDL La fiesta grande A la vuelta De la esquina Así es Vamos a ver Vamos a estar El pequito De las entrevistas Quédense con nosotros Se vienen Más luchas Interesantes Vamos con las entrevistas Allá abajo No sé No sé Si no tienen Recursos O no nos han enseñado Para tener Que hablar Con un sol No sé Qué les espera Porque la próxima semana Uno de los tres Se va a quedar Sin su máscara Perro Mi gente De la GDL Ustedes se deben Cuentan Como humillados A estos Muy cortos A gangues Y así A estos Humillados Se van a quedar La próxima semana Se quieren Meternos Nosotros Se toparon Con pared Así Humillados Van a quedar Se quisieron Meter Con el mundo Número uno De la arena en el gaño Tengo De la arena de la arena Venga Miquel Que ni xuru Carme Caye Y equality trago Que si buena no me voy En la arena Mercia Bue En el gaño ¡Machica! 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 Una vez más, la oscuridad llegará a la ciudad de Guadalajara y será la hora de que todas las noturnas le den la bienvenida a la Senta Cibernética. Dar cuerpo, dar voz, dar escoria y un servidor al Día Moscú de la Lucha Libre, dar espíritus en los presentes este 6 de abril a partir de las 8 de la noche en la Arena Guadalajara. No se pueden perder este gran evento. Recuerden, la oscuridad y la Senta Cibernética estarán en Guadalajara, Jalisco. ¡Yeah! ¡Ja, ja, ja! Amigos de Guadalajara, les habla Rey Misterio, el heredero, el hijo original, el señor Rey Misterio, para invitarlos este 6 de abril a partir de las 8 de la noche en la Arena. GDL, donde estaría presentándome por primera vez. Guadalajara, no falten, ahí los espero. Gente de Guadalajara, nos vemos el 6 de abril. Arena Guadalajara, la Senta Cibernética, los va a hacer bailar con el diablo a la luz de la luna. Les habla y saluda su amo y señor Darcoz, el Rey Oscuro, y espérenos, Arena Guadalajara. Amigos de Guadalajara, Gotan, el Rompemadres Mayor, les hace una cordial invitación. Este 6 de abril en punto de las 8 pm, Arena GDL, Gotan, el Rompemadres Mayor, presente. No se les olvide, 6 de abril, 8 pm, Gotan. De nuevo, Arena GDL. Que tal a toda mi gente de Guadalajara, el Pirata Morgan, el mejor luchador del mundo. Y el Príncipe de los Siete Mares, el hijo del Pirata Morgan. Para invitarlos este 6 de abril a Guadalajara, Perros Arnosos, Arena GDL. Vámonos, recio perro. Que de Alemania 2. Y dicen que nos vamos a enfrentar contra lo mejor de Guadalajara. Y que la lucha libre de Guadalajara es la mejor. Mientras no le ganen a los piratas, nunca será la mejor. Los veo 6 de abril, Perros Arnosos. Y recuerden que para los piratas, hoy es un buen día para partir de la madre. Lucha libre, CLC 11 desde la Arena GDL. Miren con quién me encuentro. Los chicos, maravilla prácticamente. Esta noche, ahora sí que se llevan el triunfo. Les dan una poca probadita de su merced, de sus rivales. Prácticamente estamos a la vuelta de la esquina. 6 días, GDL manía. Y qué mejor que ustedes estalizando. Ese magno evento. Después del gran brinco que dan, cambio de personaje. Tener esa lucha en jaula. ¿Qué pasa por sus mentes? Así es. Este 6 les vamos a demostrar. De lo que están preparados los chicos, maravilla. Y prepárense ustedes, partera. Partera, vamos por ti, culero. Así es. Pantera, aquí. Esto es lo que te va a esperar. Quedarte sin máscara ahora. Oye, hace unos días tuviste de suerte, pero hoy no. El 6 va a caer tu maldista máscara. Así es, como comentas. El 6. Vamos a ir por tu máscara, cabrón. Aquí tienes a tres de los mejores de la Arena GDL. Que vamos tras de ti, güey. Prácticamente, ya lo mencionan. Tienen un objetivo en común los tres. Prácticamente, si no fuera él, fuera otro de sus contrincantes. ¿Qué pasa por sus mentes? ¿O qué pasaría, en dado caso, de que uno de ustedes quedara en esa batalla final? Va a ser entregarlo todo. No perder esta hermosa cora. Y darlo todo por nosotros tres. Así es. Cualquier rival, para los chicos, maravilla. Es fácil. Así es que estamos preparados nosotros tres. Para sí, para más. Así es, como comenta mi compañero. Estamos para esto y más. Como dices, ya nos enfrentamos a luchadores de la talla de Paimon. Pero eso no son nada. Vamos por más. Prácticamente, ya está el evento. Posteriormente, les gustaría más rivales de otra categoría, de otra arena. Así es. Que se venga quien sea. Que nosotros estamos preparados para lo que sea. Extrema, aérea y hasta olímpica, cabrones. Dale. Bien, amigos. Ya escuchamos. Prácticamente, los chicos, maravilla. Se ven. Llevan el triunfo esta noche. Prácticamente seis días. Estamos ahora. La fiesta grande se viene. ¿Dónde más? Arena GDL. Lucha en Jaula. Sus tres tapas en juego. Estén ahora sí que pendientes de las redes sociales. Tanto de Lucha Libre, Selec 11. Chicos, maravilla. Muchas gracias por sus palabras. Éxitos. Esperemos la próxima semana. Salgan avantes con una tapa. Gracias. Gracias. Y los invitamos a este seis. A ver esta hermosa fiesta. Donde vamos a estar mostrando de lo que somos capaces. Gracias. Gracias.